¡Hola chicos! El día de hoy tendremos un repaso de los colores, pero para empezar quiero que me digan ¿Cómo se llama el país donde vivimos? ¡Guatemala! Y si ayer fue miércoles, hoy es... ¡Jueves! ¡Jueves! Los días de la semana son siete, ya lo sé, al llegar a la casita a mamá se los diré Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Hoy es jueves 16 de abril del año 2020 ¡Muy bien chicos! Le vamos a cantar al sol, solecito ¿Estamos listos? Sol, solecito, caliéntame un poquito Hoy y mañana y toda la semana Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Dile a la luna que cuide la cuna de mis hermanitos los más pequeñitos ¡Muy bien chicos! Y ahora vamos a decir los meses del año Los meses del año son 12, enero, febrero, marzo, abril Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre ¡Muy bien chicos! Ahora vamos a empezar con los colores primarios Los colores primarios son... ¿Cuáles son los colores primarios chicos? Ustedes me van a ayudar en casita a decir los colores primarios Y a ir por un objeto del color que Brisa diga Vamos a empezar con el color rojo ¿Qué tenemos en la casita que sea de color rojo? Vamos por algo rojo Y ahora tenemos el color amarillo Como el señor sol Y ahora el color azul Esos son los colores primarios Ahora vamos a repasar los colores secundarios Los colores secundarios son... Verde... Vamos por algo verde chicos ¿Qué tenemos verde en la casita? Morado... Y... Anaranjado Muy bien chicos Recordemos que los colores secundarios Son formados con dos colores primarios También tenemos... El color rosado Y tenemos nuestros colores neutros A ver... Tenemos el color negro Tenemos el color café Y tenemos el color blanco Chicos, ahora vamos a ir A buscar al cuarto o donde estemos ¿Qué tenemos del color que Brisa nos enseña? A ver... A ver... Vamos a buscar algo de color... Verde Vamos chicos Algo de color verde Algo de color verde Y se lo enseñamos a Brisa Ahora vamos a ir a buscar algo de color... Amarillo Quiero ver qué tienen de amarillo ahí en su casa Muy bien chicos Ahora quiero ver algo de color... Negro Algo de color negro Quiero ver algo de color negro Muy bien Ahora quiero ver algo de color... Morado Algo de color morado Quiero ver qué tienen en casita de color morado Y ahora algo de color... Rojo Algo de color rojo chicos Vamos por algo rojo... Muy bien Ahora quiero algo de color... Anaranjado Vamos por algo anaranjado... Y ahora algo de color azul... Azul, azul, azul ¿Qué tenemos en la casita de color azul? Quiero ver... ¡Wow! ¡Wow! ¡Súper chicos! Muy bien chicos Y ahora... Como lo hicieron súper bien... Nos merecemos una porra muy especial... Estamos listos... A la una... A las dos... Y a las tres... ¡Bravo! 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 ¡Bravisimo! ¡Bravo! 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 Lo hicieron muy bien... Súper un placer... Lo hicieron muy bien... Muy bien chicos... Nos vemos otro día... Los quiero mucho... ¡Adiós!